La Mirta Golf, situada en el Club de Golf de Bellavista, viene pisando fuerte y con ganas de verano. Así lo demostró el pasado sábado, durante la inauguración de su nuevo Lounge Club, la Mirta Golf. Desde la una de la tarde y hasta bien entrada la noche, los invitados al evento disfrutaron no solo de una exquisita comida, sino también de numerosas actividades, como el bautismo de buceo, la exhibición de zumba o el concierto de los escarabajos, así como de numerosos regalos y sorpresas de la mano de la marca Brugal. La subida de temperatura del sábado acompañó en una jornada que se concentró principalmente en torno a la piscina, donde niños y adultos disfrutaron al máximo, aunque otros grupos de amigos y familiares prefirieron la tranquilidad al cobijo de los pinos y en torno a una buena conversación. Este nuevo espacio que estrena la Mirta Golf, ideal para familias, amigos o parejas, está abierto al público en general a un precio asequible y canjeable en su totalidad. Una vez más, Chema Martín, gerente del establecimiento, apuesta por un servicio completo y de calidad. ¡Suscríbete al canal!